La aerodinámica y el análisis Aeropostring son dos herramientas imprescindibles a la hora de poner a punto un coche de competición y lograr así mejorar sus prestaciones. Los escritores Timoteo Briet Blanes, José Ignacio Suárez Marcelo y Enrique Héctor Scalabroni nos muestran diferentes métodos de simulación y tecnología especializada y muy poco conocida pero sencilla de utilizar. Gracias. Gracias. Gracias.